Este proyecto de investigación colabora en comprender que la responsabilidad social no puede reducirse al aprendizaje de competencias solo a los estudiantes, sino que también debe formarse en académicos y académicas para que sea considerada como eje de gestión estratégica de todo proyecto universitario, especialmente considerando el actual contexto interpelado por demandas sociales y crisis sanitaria. Es por ello que esta investigación se orientó a comprender y analizar cómo significan la responsabilidad social los académicos y académicas de una universidad chilena y su homóloga en Mozambique después de su formación de posgrado. Los resultados principales de este estudio dicen relación con que académicas y académicos lograron erradicar la perspectiva asistencialista que tenían respecto de la responsabilidad social e incorporarla transversal y estratégicamente en los ejes de gestión universitaria tales como docencia, investigación y vinculación con el medio. También lograron comprender críticamente algunos aspectos de la educación superior chilena, como es su deuda aún con que ésta sea un derecho humano fundamental que comparta democráticamente la generación de conocimientos con la sociedad. Este proyecto de investigación se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible, garantizar educación para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.